Un Lugar Tranquilo 2, crítica con spoilers. Si queréis que os comente alguna película, dejádmelo en los comentarios y os la puntúo. Que sepáis que esta película, bueno, ya no estará en los cines y próximamente me imagino que saldrá Netflix, pero no se puede encontrar actualmente en ningún lugar. Bien, en cualquier caso esta película la verdad es que me ha parecido, pues, normal, bien, está bien, ¿vale? Sigue la misma línea de la primera, lo que pasa es que ya no sorprende y, bueno, evidentemente, pues, falla un poco en eso. Tengo que decir que lo mejor que tiene es la banda sonora y tiene algunos fallos argumentales que dices, vamos a ver, vamos a ver. Pero, bueno, mola que, por ejemplo, la niña sigue manteniendo su línea, ¿vale? Y que todos los personajes, pues, más o menos están bien. Hay que decir que el niño, el niño pequeño, es un poco down y la verdad es que no sé por qué sale de la... No sé, hace cosas que no las entiendo, pero quitando eso, el resto me parece bien, o sea, no me parece mal. Bueno, tiene pinta de que va a haber una tercera, ya lo veremos, no hay escena post-créditos, pero, bueno, por cómo lo dejan ver, termina igual que la primera, en plan, pues, podemos derrotar a estos monstruos, pero ya está, ¿vale? En cualquier caso, la recomiendo ver si no la has visto, ¿vale? Si la has visto, pues, pues, está bien, espero que estés de acuerdo. Total, le doy 6 sobre 10 y la verdad es que, bueno, pues, tampoco es una locura de película, espero que estéis de acuerdo conmigo. Y la verdad es que me parece muy injusta, por ejemplo, la actuación de la mujer cuando le dice a este señor, ¡Eh, pero, pero, ves a buscar a mi hija! ¡Ve a buscar a mi hija, porque mi marido lo haría! Vamos a ver. El haga lo que quiera, en un mundo del apocalipsis, encima tiene que ir a buscar a tu hija, ¡espabila, tía, espabila! Pero, bueno, quitando eso, en general bien, ¿vale? No hay muchas cosas raras fuera del guión, está bien, cumple, justillo.